¿Qué te parece esa obra? La voz que se escucha ahí, según tú, ¿qué puede ser? Bueno, en ese momento ninguno de nosotros estaba hablando y creo que como habíamos grabado todo el rato y sabíamos que teníamos que guardar silencio y el único que hablaba eras tú, de hecho ella precisamente su rostro de frente era demasiado evidente, muy evidente. Mi madre la vio morir, retorciéndose y colocaba los ojos blancos. O sea, podríamos decir que tiene relación con la voz que se escucha ahí y lo que tú nos cuentas. ¿Y tiene relación con lo que Ismael vio? Sí, indudable, completamente. Absolutamente. ¿Tú das fe de que esa voz no es de nadie del grupo? No, de nadie. La camarógrafa que estaba ahí en ese momento estaba lejos, Ismael que estaba al lado mío, tú y yo nomás, nadie más. ¿Sigamos viendo? Claro. Mantengamos silencio. Esperamos que la familia de Magali pueda manifestarse si es que lo hace. Nosotros no estamos con ninguna afán acá de venir a entorpecer su descanso, sino para entregar algún cierto grado de tranquilidad a Magali, de saber cómo, en qué aspecto están viviendo, entre comillas, su muerte. Si quieren hacerlo, manifiestense de alguna manera. Si se encuentran bien, que lo digan. Entendiendo. ¿Qué te parece ese Magali? Hay algo un poco curioso o escalofriante, si se quiere decir. Cuéntanos. Porque se escucha un sonido metálico, como que alguien pasara un lápiz sobre una rejilla cuadriculada. Ahora, ¿por qué soy tan precisa? Porque en esa tumba, cada urna está separada por una rejilla, para que no se toquen los cajones. Luego viene otra urna y otra rejilla, y son grandes, muy macizas, y son cuadriculadas, metálicas. Y los sonidos que se escuchan acá son metálicos. Es como si ellos quisieran decir que están presentes, haciendo sonar... Exacto, y como yo lo sé, ellos hacen ese sonido, para, no sé, que sepan que... Si te escuchamos, te escuchamos. Y se escucha más adelante también. Damos un poquito más acá, muy parecido al sonido. Si no es así, tal vez sus voces pueden quedar grabadas... En la cinta. Si quieren manifestarse y dejar algún tipo de mensaje, lo pueden hacer tanto en la linterna, o en la grabación. Y es exactamente igual al primero, la diferencia es que este es un poco más corto. Es exactamente igual al anterior, donde solamente queda el primer ritmo. Claro. Que es de dos... Bueno, yo los conté. Ta-ta. Ta-ta. Sí. Entonces, tal vez se manifestaron de alguna manera. Cada vez que tú pedías que se manifestaran, se manifestaron con los sonidos metálicos.